Cuando me aburrías, eras tú, eras tú, que me entretenías en verano. Me dabas sonrisa, eras tú, eras tú, mi esnes, mi esnes, eras tú. Toda mi añoranza, eras tú, eras tú, la tarde con miedo me foquí, manchando tus mandos, eras tú, eras tú. Te ponías de tanto, eras tú, eras tú, la consola de mi vida. Oh, eras tú, allí donde viciás. Yo quiero ser el más mejor que mi pueblo hubo jamás. No os preocupéis, no voy a especular, solo que una es mía y otra de él, que la tiene por ahí la otra. Esta es la de él, pero bueno. Y vamos a estrenarla aquí ahora mismo, yo quería estrenarla en mi casa, grabando algún juego, pero no nos aguantamos, así que, azafato, manita inquieta. Es tuyo, a los honores. Vamos, turro. Diréis, qué torpe con una sola mano, y yo diré, claro, con la otra sujeto, el teléfono. Ahí está, ahí está. Eso, Manuel. Esto, esto es un plástico. Ah, no, calla esto, es la videoconsola. Es de broma. Es de juguetito. Porque parece de broma. Parece de broma total, eh. Parece de broma. Eso que veis, negro soy yo. Es como la original, de verdad. Es más cuadradilla. ¿Pero dónde se meten los guagos? Eso no me gusta. ¿Dónde están los guagos, mi tesoro? Eso no me gusta. En la de verdad eso se va. Y el eje no va, no entra el eje. Claro, si no hay... El reser sí funciona. El reser sí. Sí. Un buen botón. ¿Qué es eso de en el mando tener una mierda para darle? Un duro botón con una luz. Y aquí, por lo que vemos, ahí... Pon. Y ahí es donde se ponen los manditos. Hostia, tío, qué falso, tío. Pues me gustaría que fueran en su clavija. Sí, pero no son iguales que los de los originales. Son chiquititas. Ya. Eso es verdad. Así por lo menos los puedes usar. Eso es los mandos. Un mando. Esto es el alma de una videoconsola. Y eso es así, mi tesoro. Eso es así, Fali. Eso es así. Y si mando. Joder. Y si mando. Cómo se nota. Cómo se nota. Me cago en la puta. Sujete tu el móvil un segundo. Que pueda cogerlo. Esto. Esto es un mando. Escucha. Un botón. Dos botones. Tres botones. Cuatro botones. Porque... Perdón. Tres botones. Cuatro botones. Porque todo esto es un adorno. Y una cruz. Si es que no hace falta más. Menos tecnología. Menos realidad virtual. Esto. Esto quieren los jugones del mundo. Toma nota, Sony. Toma nota. Xboy. Elkinese de mierda. Que no queremos hacer deporte. Que si queremos hacer deporte. Nos compramos un balón. No una videoconsola. Nos compramos una Wii. Esto. Esto es lo que queremos. Un mando duro, autero, ibirí. Como está mandado. Como decía ese soviético. Has escrito el mando o tu tranca. Como decía. Como dijo el pavo ese cuando vio la net mini. A mí me gustan las canzolas así. Cuadras, robustas y soviéticas. Pues esto igual. Esto igual. Qué barbaridad. Vamos a colocarla y luego enseñamos un poco cómo va la cosa. Estoy aquí enfocándome yo solo porque el operario, en fin. El operario soy yo. Venga. Esto. Esto. Se puede enchufar en la tele. En los USB de la tele. No necesitas tener un cargador. Y lo vamos a demostrar ahora. A ver. Ahí te inquieta. El alumbrado. ¿Ves? Y se enciende. No necesitas realmente un adaptador. Si te lo quieren vender. No hace falta que lo compres. Ponemos ya. Es un puto rector nuclear. Ay, sí, pero eso no puede estar bien. ¿Estarás roto? No se apaga la luz, eh. No sé. ¿Se sigue oyendo? Digo si los cojones. Espérate. ¿Qué hay obra? Es una radial. Qué tonto eres. Acabamos de creer que la videoconsola iba a implosionar porque está sonando una radial en la calle. Bueno, como estaba diciendo, se puede enchufar el cable del USB a la tele. Se ha quedado negra la pantalla, así que tú parás. Se puede poner. Entonces, no hace falta comprar un adaptador. Si tienes puerto USB en la tele, directamente lo enchufa a la tele los dos cables. Además que miden lo mismo, el USB y la... Ahora, ahora, ahora. Pero que no... Tápate, échate pa'l lado. Ya no se me ve. En foca de medina. Venga, vamos a elegir idioma. Estoy infancia. ¿Y tú sabes infancia? Mira, Crank, que... ¡Hoputa! Putos modernos. Así trataban en aquellos tiempos a los canis. Qué guay se ve. ¡Ay, ay, ay! Bueno, vamos a disfrutar. Que pique un pollato. Suscríbete. Déjame un tuit. Haga like también. Y comenta debajo. ¡Bien! ¡Gracias por ver el video!